El Señor vendrá, ciertamente, pero no sabemos cuándo seamos precavidos y vigilantes. Seamos vigilantes, esperanzados, por el retorno de Cristo. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Que estemos listos para entrar, con el alba que te debo das. No dejemos cerrar la puerta, estemos preparados para no quedar afuera. El Señor vendrá, ciertamente. Pero no sabemos cuándo seamos precavidos y vigilantes. Estemos siempre preparados para no decir Señor, Señor, ábrenos. Porque Él responderá, yo les aseguro que no les conozco. El Señor vendrá, ciertamente. Pero no sabemos cuándo seamos precavidos y vigilantes. Estemos pues preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. No tengamos siempre nuestra lámpara encendida. El Señor vendrá, ciertamente, pero no sabemos cuándo seamos precavidos y vigilantes. El Señor vendrá, ciertamente, el Señor vendrá.